Y es porque el último cambio importante que se produjo, la última ruptura importante que se produjo en Vox se produjo en agosto Y eso nos impidió que pudiéramos hablar de ese tema, así que aprovechamos que ya Vox nos habla para hablar un poco de, muy brevemente, de esa marcha a la que no hablamos Voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales Y es un poco de la figura de la ruptura de don Iván Espinosa Los Monteros En aquel momento, en agosto-septiembre, todos los medios hubieran querido tener al señor Espinosa Los Monteros sentado Desde el señor Évole hasta el señor Herrera, por coger todo el abanico Hubieran querido tener una entrevista en plant-time al señor Espinosa Los Monteros para cada hora de su salida por motivos personales Hay que recordar que, por ejemplo, Doña Macarena Olona se hizo tour, ¿no? Estuvo en Televisión Española con el señor Fortes, que no es alguien muy querido en Vox Estuvo en La Sexta, que es una cadena vetada por Vox Y estuvo en el programa de Norsa Quintana y rajando ahí contra sus excompañeros Con lo cual, asumimos que el señor Espinosa Los Monteros, supongo Que el hecho de que escogiera agosto para irse, cuando acaba de ser reelegido como diputado Nos da a entender que no quería hacer daño al partido, supongo Porque si no, lo lógico es no dimitir en ese momento y dimitir en septiembre En rueda de prensa y dice, oye, ¿qué me voy? Porque en agosto sabe que gran parte de gente no se va a enterar Sí, hay que estudiar un poco cuáles son los motivos por los que se ha ido Digamos que ya, pues no es divertido estar ahí ¿Hubo algún momento célebre de él? Si quieres, le pongo uno cuando Le invitaron al programa del señor Fortes El día que un diputado de Vox había llamado bruja a una diputada del Partido Popular Y él, como le parecía injusto Que cuando el exabrupto era de un diputado de Vox Se reaccionara Y cuando era a ellos no se reaccionara Lo manifestó así Una intervención fuera de turno de José María Sánchez Llamando bruja a una diputada socialista cuando estaba hablando ¿Esto es admisible? ¿Se están perdiendo las formas? Empezamos bien, Xavi, este colero ¿Por qué? Un parásito ¿Eh? Parásito ¿Me lo está llamando tú? No, es que estoy... Es que como me lo dice así Parásito Ofende un poco si le llamo parásito o si digo que esto es un estercolero No, no lo esperaba, pero bueno Bueno, delincuente, asesino, parásito, fascista, racista, xenófobo, pijo, mala persona Estas son todo cosas que hemos tenido que escuchar en distintos parlamentos En el Parlamento Nacional En el Parlamento Autonómico En el Parlamento de Andalucía, por ejemplo El diputado del PSOE, Carmelo Gómez, dijo a Ángela Mulas, nuestra diputada Bruja, coge la escoba y vete Entonces parece que esas cosas, cuando se dicen a Vox No tienen ninguna importancia, no se habla de ellas No viene al caso Fíjate que podría haber hecho Simplemente cuando dicen ¿Qué le parece que un diputado suyo ha llamado bruja o un diputado rival? Y hubiera dicho, bueno, pues es igual que cuando Y no, y ha dado ese tono Interesante de Teatral de decir Parásito ¿Qué he dicho? ¿Cómo? Y va, que muere Y ha sido una cosa Curiosa de De plantearlo así Me suena No sé si a pregunta pactada O a que él ya sabía por dónde ir Porque tenía la respuesta El señor Forte es muy amigo de Vox Ya te digo que no es La respuesta está muy meditada Para causar el impacto que quiere generar En lo cual no le quita razón Sinceramente, no le quita la razón Luego, tuvo otro momento curioso En espejo público Cuando estaban conectando Con él En esto que es conectas No está en el estudio Es en otro lugar Y hay un retardo Y se dio cuenta De que un tertuliano Que estaba por ahí Que era El señor Ignacio González Vega Que es juez Y tertuliano Murmuró Un comentario Y él se dio cuenta Como que estoy diciendo Pero como digo Por la edad que tenemos nosotros Yo creo que la mayoría De los que están al otro lado de la cámara No podemos ni siquiera Tener memoria De lo que fue el reto Por lo tanto es muy bien Que seamos obstáculos De algo que no recordamos De primera mano Tengo usted 47 años ¿Verdad? Sí Pues Si te has percatado Sí No, pero no sé No sé qué ha dicho Me va a percibir como Que Qué tonto es Ah, qué tonto es Pues Muchísimas gracias Seguiremos hablando Pero me quedo Con la sensación No le he visto el gesto Pero entiendo Que le ha parecido Que le ha parecido raro Que tenga 47 años No, no, no No, no Perdón No he hecho ningún gesto Tenemos prácticamente la misma edad No estoy para hacer gestos Me faltaría más No, no Lo digo porque Como usted dice Que no ha vivido el franquismo No ha parecido Perdón Efectivamente Vamos, me pongo en mi piel Y yo era muy pequeño Que estoy llamando muy franco Que entiendo Que entiendo que se corresponde Por edad Lo que nos está diciendo No he hecho ningún gesto No, no, no No se invente usted gestos No lo veo No No se invente usted gestos Sí, sí, sí Bueno Alguien se dio a dar cuenta Porque al día siguiente Y que yo se pasó No es habitual Le invitaron a Plató Pero si le invitaron por eso No entiendo por qué no lo dijeron Porque el que sacó el tema fue él Evidentemente Porque evidentemente A los cinco minutos Eso estaba en Twitter Con lo cual, claro Era un poco Él no se inventa cosas De la señora Gris No quedaba muy bien Entonces al día siguiente Le invitan a Plató Lo que no sé Si esto Yo si hubiera sido La señora Gris Lo saco yo el tema No dejo que lo saque él Pero no Los tuvo que sacar él Con un retardo de dos o tres segundos Cosa que es difícil entender En la televisión de hoy en día Y como dice Y de una manera No ella incómoda Sino tremendamente injusta Y además quiero hacer mención Al final de esa entrevista Que yo había escuchado algo Porque cuando uno está a distancia Uno no está viendo Lo que está pasando en la pantalla Y después de mi última intervención Yo escuché algo Te dije Susana Parece que te hace gracia Algo que he dicho Y tú dijiste No, no No se inventé nada Aquí no ha pasado nada Y posteriormente Pude comprobar Que Ignacio González Vega No fuiste tú, Susana Me disculpé Y me vuelvo a disculpar Intuía que había sido tú Puesto que el diálogo Era contigo Pero Ignacio González Vega Magistrado Portavoz de jueces Para la democracia Una institución en este país Me insultó Me insultó en directo Y eso me parece De todo punto abominable Me parece impresentable Y estoy todavía esperando Sus disculpas Comentario Lo siento Lo siento Porque se lo había Disculpado en directo Las disculpas no tienen Que son tuyas En fin Dejando al margen Que yo tengo cierta opinión Sobre los tertulianos jueces Salvo que sean Como don Joaquín Bosch Que se ciñan Únicamente hablar de temas judiciales Un día hablaremos Del caso de don Joaquín Navarro Esteban Que me pareció El más flagrante Pero bueno Muerto políticamente hablando Sería cuando Demuestro Que no cumplía Con uno de los Arquetipos Que uno podría caer Sobre Vox En lo relativo A los idiomas Tengo hijos Tengo nietos Que se han escolarizado En colegios públicos Que hablan catalán Y castellano Sin ningún problema ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? Es que yo me siento Tan español Como usted Pero además hablo catalán Fíjese Soy bilingüe Qué lástima Yo también lo más no me voy Si te hablan catalán Tú mentes Pero yo a ti también Entonces Lo primero El drama está Esa no se la esperaba Sí El señor Pizarro Monteros Sabía hablar catalán Y me era impresionante Que el señor Bolaño Que es jefe de prensa Fue ex jefe de prensa Del PSC Pues a lo mejor No he contado con eso Porque asumió A que le molesta Que yo sepa hablar catalán Y se ve que la sabía El único mal escolar Tan rápido Parece yo Cuando se atropella Que creo que hubiera podido lucir más Se lo hubiera dicho más despacito Sí Sí Y si hubiera seguido Ahí te tengo que lanzar la pregunta ¿Sabe catalán de verdad? O se sabe Otro es que lo tenía preparado No sé si lo tenía preparado Me creo que lo pueda saber Porque es de familia de diplomáticos Pero a lo mejor no Y como usted dice Era una treta Y por eso solo podía decir esa frase Es que creo que aprovecha Si sabe catalán de verdad Creo que lo aprovecha muy mal Porque si habla más despacio Más tranquilo Porque parece que lo suelta Yo también puedo hablar catalán Y lo suelta Pero bueno vamos a hablar Y sigue hablando español Como para que no le pregunten sobre eso Me da la sensación de que lo suelta Y sigue hablando por decir La verdad Parece ser Bueno como No hay nada claro Porque él no lo dice Pero lo que se comenta Lo que se dice Es que Digamos que Abascal se rodea De una serie de acólitos Más bien del pensamiento Más católico Vamos a hablar un poco de ese tema Porque es donde quiero indagar Y ahora le dejo desarrollar La idea que esto esté diciendo Porque es un poco Donde quiero parar Porque aquí Las etiquetas No se ponen del todo de acuerdo Porque si El tema Parece que tiene que ver con tribus Pero ya digo La etiquetación No está del todo clara Porque claro Como Algunos llaman Ultra Por vinculaciones Con grupos Digamos Cristianistas Y otros llaman Ultra Por vinculación Con grupos Falangistas Es complicado de aclarar En la primera Vox La del año 2014 El cabeza de la lista Como sabía Era el señor Vidal Cuadras Que era el presidente El señor Santiago Abascal Era el secretario general Y ya por ahí estaba Don Iván Espeyos A los Monteros Pues que era como un diplomático Que sabía mucho El tema internacional Que venía del Partido Popular No había sido afiliado Pero venía digamos De esa órbita particular De votante del Partido Popular Abascal directamente Era afiliado del Partido Popular Vidal Cuadras Era directamente Ex-dirigente del Partido Popular Con lo cual Era digamos El sector Pepero Que estaba por allí No le fue bien A Boxingles Europeas El señor Vidal Cuadras Se fue a su casa Y entonces el señor Abascal Pasa a ser presidente Y es en ese momento Cuando el señor Espeyos Al Monteros Pasa a ser secretario general Y por tanto Número dos El señor Espeyos Al Monteros Y su señora La señora Ay se me da el nombre Monasterio Señor Cío Monasterio Vienen de un grupo De activistas Cristianos Muy vinculados A objeción de conciencia De que no quiero Que a mis hijos Les enseñen educación Para la ciudadanía No quiero asignaturas Que sean inclusivas Y ese tipo De asociaciones de padres Vinculados Al grupo Actioir Bueno pues hemos quedado Porque todos tenéis hijos ¿No? Pues yo tengo tres Que tienen 10, 12 y 13 años Bueno yo de momento Tengo cuatro Que tienen 15, 13, 10 y 5 años Y yo me acabo de estrenar Tengo una niña de cuatro meses Os hemos pedido Que estéis aquí con nosotros Porque sois padres Que estáis en contra De que en las aulas Se enseñe que los modelos De familia No son siempre Hombre-mujer Que pueden ser Hombre-hombre Sexuales al mismo nivel Porque yo Lo opino diferente Y como son mis hijos Se lo enseñaré De manera diferente ¿Ustedes en contra de esto? No, estamos a favor De la libertad de los padres Y el Estado No tiene que entrar A bloquear Las opciones Que tienen los padres El grupo Actioir Tiene sobre él El estigma De una pequeña secta Llamada el Yunque Que es lo que llevó A que la conferencia episcopal Prohibiera A las iglesias De dejar sus salas A Actioir Porque a la iglesia No le gustan las sectas Dicen Quiero toda la cara descubierta Pero estos dos grupos Que operan en secreto No me interesan Y siempre ha estado sobre ellos La sombra del Yunque Cuando el señor Jiménez de los Santos Le coge tierra A la pareja Señor Espinosa del Montero Señora Rocío Monasterio Usaba con frecuencia El término Yunque Para referirse a ellos ¿Y qué es Iván Espinosa De los Monteros? Hijo y heredero Del título del cuarto marqués De Baltierra Y a mí A mí no ha nacido marqués Que me levante la voz A mí Iván Tú no me levantas la voz Es el Yunque Que soy del Yunque Que actú eres el Yunque De acuerdo a esta dicotomía El señor Abascal Sería digamos Alguien más moderado Y en cambio Iván Espinosa del Montero Y lo hacía Monasterio Serían el ala ultra Por esa vinculación religiosa Al tema Yunque Pero luego Hay otra forma De otra dicotomía diferente Que son los que vienen De falange española Y aquí entra La persona que usted está pensando Que es Gente como el señor Ortega Smith Que ha sido ex miembro De falange española Y que es el que va a sustituir A Espinosa del Montero Como secretario general Pero que no se interpreta Entonces como una destitución Porque la hacía una vicepresidente A Espinosa del Montero Y Ortega Smith Queda de secretario general Durante un tiempo Y parece que ese equipo Funciona bien Pero Ortega Smith Viene de Ha sido un militante de falange Ha sido Es un abogado Pero que ha declarado Ser admirador de José Antonio Por ahí viene digamos Ese sector Y viene el siguiente protagonista De esta historia Que es el actual Vicepresidente de Vox Y secretario de Acción Política Que es el señor Don Jorge Buxade Que también Ha sido el dirigente De falange española Aunque también pasó luego Por el PP Creo que una vez dijo Me arrepiento De He sido militante de falange Y militante del PP Y me arrepiento De he sido militante del PP Creo que es la frase Que le atribuyen Para que cada cual deduzca ¿Por qué le he cortado antes Cuando decía usted Lo de ultra o no? Porque aquí tenemos Un problema de De ubicaciones Porque según quien La dicotomía que se mire Dirían que los ultra son unos Los ultra son otros O sea para los que los ultra Son aquellos que ya han pasado Por falange En teoría el sector ultra Sería el señor Buxade Para los que aquellos El ultra es el que sea Super cristiano religioso El ultra sería El señor Espeo Salos Montero ¿Se entiende por qué Le he parado antes Cuando decía que lo de Era complicado Esta catalogación Pero si quiere antes De opinar El día que dimite El señor Iván Espeo Salos Montero Es que por cierto No es el primer paso El primer paso Que se van Tres pasos Paso número uno Hay una Se cargan al Cuando pasa la crisis de Olona Se cargan al señor Ortega Smith Como secretario general Y viene el señor Ignacio Garriga Javier Ortega Smith Deja de ser el número Dos de Vox Renuncia a la secretaría general Que suponía El control orgánico Del partido Que sustituye El diputado del parlamento De Cataluña Ignacio Garriga Este político Que es el portavoz En Cataluña Y que es del Opus Dei Y este Y No se le conoce Ningún tipo de pasado falangista Es ex militante Del partido popular Pero eso sí Es del entorno De amistades Del señor Buxade Entonces La gente interpreta Que cambiar Al señor Ortega Smith Como secretario general Por el señor Garriga Es un triunfo Para el señor Buxade También se cargan A un vicepresidente Que supuestamente Era del sector liberal Curiosamente Este vicepresidente Salió Don Eduardo Hinda Defendiéndole Se quitan Al tío más liberal Que había Santiago Ascal Fulmine también A Víctor González De la vicepresidencia De Vox Atención Bueno Desde luego El gran hombre fuerte Del partido Ahora es Jorge Buxade Que ya digo Pues una persona Que viene de Falange Porque es la persona Que junto con Iván Espinosa Mantenía pues Las relaciones Con el mundo Del empresariado Del IBEX El mundo De la economía En general Que planteó Víctor González Desde el punto De vista económico Pues cualquier liberal Como un servidor Lo podíamos suscribir Desde el punto De vista económico Estrictamente Y había declaraciones Del mismo señor Hinda Tiempo atrás Pidiendo que le echaran Pero bueno Porque había dicho Que había que cerrar la sexta Pero no voy a meter Más personajes En la ecuación Rafa Se dedicaba a hacer programas En un canal Que si podemos Cerraremos La sexta Está indocumentado Que lo quite Vox De medio Cuanto antes Desde aquí pido A Santiago Abascal Que esté indocumentado Lo quiten de medio Después Después De las elecciones Y sacan de la lista A gente muy cercana Al señor Este Espreso a los Monteros Como el señor Sánchez del Real Y sacan de las listas Y ya entonces Se interpreta Derrota De Espreso a los Monteros En las listas Porque salen colaboradores suyos Concretamente De esta Que dice lo siguiente Dice Vox prescinde De los liberales Víctor Sánchez del Real Y Rubén Manso En las listas Del Congreso Si se ha producido O se están produciendo Una serie de experimentos Vamos a decir En el ámbito de Vox Que llevan a unos resultados Víctor Sánchez del Real Exdiputado Que no repitió En las últimas elecciones Cuestiona las decisiones De la cúpula de Vox Determinados cambios En unos casos de posturas Y en otros casos de personas Pues están llevando A unos resultados distintos Él se aguanta Él seguía en el puesto número 3 Y de hecho Había sido reelegido diputado Y de repente Se constituye la Cámara Y da una hora a la prensa Y dice Oye que no Que dejo mi acta Y me voy a mi casa Todo ha merecido la pena Porque España Siempre merece la pena Estoy convencido De que pese a nuestra Gloriosa historia común Los mejores días de España Quedan por delante Solo puedo decir que Iván Es un tipo extraordinario Un trabajador incansable Un gran parlamentario Una buena persona Vamos a ver Lo que dicen los periódicos Para ver Qué interpretaciones Hace usted de ellos Empecemos por El diario El País A señora Pepa Bueno Si lo quiere usted leer Iván Espinoza de los Monteros Purgando de las listas A Víctor Sánchez del Real Y a Rubén Manso Yo te confieso que aquí Me llamaba la atención Porque el país había sido Muy leñero Con el señor Resulta que era el liberal Frente a los ultras Vamos a ver Creo que tenemos muy claro Lo que está pasando aquí Espinoza de los Monteros Se va Hay que utilizarle Como arma arrojadiza Para criticar a Vox Se va el bueno Se quedan los malos ¿Qué pasa a este? Una mala noticia para Vox Una buena noticia Para la democracia Creían Espinoza de los Monteros Y sus amigos liberales Que podían convertir Una fuerza reactiva Como Vox En un partido más Pero Vox no consigue Lepenizarse No llega a las clases populares Vox se ha replegado En un núcleo antisistema Donde no caben los tibios Es hoy mucho más pequeño Primario y facio Recogido en torno A un yunque Como fragua de vulcano Esto es una noticia Excelente para los demócratas Comandados por Busade Vox puede aspirar A la irrelevancia Aquí Le meto una enmienda En una cosa Entiendo lo que dice Su planteamiento De decir Vox no ha conseguido Penetrar en las clases populares Porque está comparándolo Con el caso De Le Pen Que en varias zonas Donde ganaba Habitualmente la izquierda Y además A veces incluso Hasta el Partido Comunista En Francia Como puede ser Marsella De repente sorprendía Ganando Le Pen Lo cual demostraba Que mucha gente Que votaba a la izquierda Estaba votando A Le Pen Y parece que eso No ha conseguido O sea En España La mayor parte del voto De Vox Viene del PP Por tanto No ha habido ese triple salto mortal De que un ex votante De la izquierda Se haya pasado a Vox O por lo menos No en un Porcentaje Significativo Ahora bien Si la gracia De lo de Ahora Vox Queda el Junque Bueno Según la teoría De Hazte Oír En teoría Los que habrían perdido Serían los que vosotros Llamabais yunqueros Porque serían Es peoros a los que han perdido Que yo sepa El señor Vox Adeno Ha estado en Hazte Oír En ninguna plataforma Cristiana De derechos Con lo cual es lo único Que si lo del yunque Es una gracia Lo de la secta Creo que en este caso No se puede decir Que ha ganado el yunque Si entendemos Que los del yunque Son los que tienen que ver Con O han tenido que ver Con Ya lo mismo Le estoy buscando Intentando buscar Demasiada lógica Cuando repito Que el objetivo Es muy muy claro Es intentar apoyarse En esta baja De alguien Que era muy muy carismático Era una de las cabezas visibles O sea Vox Las cabezas de Vox Más visibles Son Abascal Ortega Smith Y Espinosa Los Monteros Y Rocío Monasterio Y luego quitamos Sin ánimo de ofender Pero ofendo A las mascotas Que hay por ahí Satelites de Vox Que ya sabe usted Quienes son Entonces Pues eso Hablamos de una persona Muy importante Entonces Es la forma de mostrar Que se ha descabezado Vox Y que se ha ido Una parte importante Que mantenía La poca coherencia Que quedaba en Vox Esto lo decía Un periódico Que podríamos considerar Afín al gobierno del PSOE Vamos a ver Que diría un periódico Que podríamos considerar Más cercano Al Partido Popular O por lo menos A la presidenta De la Comunidad de Madrid Vox ahonda En su deriva Autodestructiva Y antiliberal Con la salida De su perfil Más institucional Y de mayor brillantez Intelectual Santiago Abascal Ha entregado A los mandos del partido El sector integrista Que encabeza Jorge Gussade Yo aquí Solo me sorprende Digo Que cantidad de elogios Le caen al señor Espinosa Monteros Cuando estaba Al frente En el cargo Le elogiaban Tanto los periódicos Evidentemente no Nada Nada Porque no No tenían necesidad De hacerlo Pero ahora es Elogios de repente Al señor Nacho Álvarez Cuando se rompe Con Podemos Porque no le dejan Ser ministro Y ves un montón De gente elogiándole Y digo Pero le conocíais Hasta anteayer Que serían algunos Del ala digamos Diestra Elogiando Al señor Nacho Álvarez Pues igual aquí Aquí Evidentemente le conocían Pero no recuerdo Que hubiera Ningún editorial Del mundo Diciendo que el señor Espinosa Monteros Era el perfil Más institucional Y de mayor Villantez intelectual Hasta que dimitió Que es cuando Debieron darse cuenta Pero vamos a otro Que es más fiel Al Partido Popular Aragón Con la marcha Con la marcha De Iván Espinosa De los Monteros Nadie oculta Que Vox Pierde su ala Más liberal Ya menoscabada Por la exclusión De diputados Como Rubén Mansó O Víctor Sánchez Del Real Frente al sector Más nacional Populista De Jorge Boussabé O asesores Como Francisco Méndez Monasterio Fíjate que el ABC No usa el término Integrista Que había usado el país Él escoge el término Nacional Populista Tengo la impresión De que el señor Boussabé Estará más de acuerdo Con esta etiqueta A lo mejor Le parecerá más No sé A lo mejor me equivoco No sé si a lo mejor Él dice que es liberal Pero vamos Yo imagino que O diría que es patriota No sé No sé cómo se deciden El señor Boussabé A sí mismo Verás que casi todos coinciden En presentarle a él Un poco como el Como el jefe Del ala Del ala villana De esta historia Este incluye a un segundo Que es don Francisco Kiko Mendes Monasterio A quien la gente suele llamar El señor Kiko Mendes Monasterio Que es un periodista Que alguno recordará Como colaborador De La Gaceta Y de Intereconomía Y que además Tiene una especie De empresa De asesor de imagen Donde está también Un hijo del señor Ariza El de Intereconomía Barra del Toro Una empresa juntos Y que por lo visto Son un poco Consejeros saúlicos De todo el mundo Boxero ¿No? Que hay por ahí Sí, sí Es que estamos hablando De gente aprovechando Lo decimos en muchas piezas Pescando en el río revuelto Para intentar Hacer daño a Vox La baja de Espinoza De los Monteros Hace daño a Vox Pero sus opositores O las periodistas Afines a partidos Que necesitan Que Vox baje Votos Aprovechan para Hacer que el daño Sea mucho mayor Terminamos Con el último editorial Que dedicó Libertad Digital A este tema Iván Espinosa De los Monteros Ha sido desaprovechado Y ninguneado Por el sector De Jorge Busadea Quien a Bascal Ha entregado Las riendas Del partido Que purgó Las listas Del llamado Sector liberal Del partido La tendencia sectaria Podría ser letal Para Vox Como le ocurrió A Ciudadanos Exagera Pero exagera A Jiménez Losantos Porque Bueno Por Pues por lo que exagera Porque Jiménez Losantos Quiere que Vox Pierda frente al PP Esa gran distancia Que ha conseguido O esa cantidad de votos Que le ha arrancado el PP Jiménez Losantos Lo que está haciendo Es un periodismo Orientado a Intentar Atraer Votos al PP O hacer que el votante De derechas Abra los ojos Y diga Ojo que Vox Al Vox que votaste Ya no existe Vuelvete Con nosotros Yo le doy mi opinión Yo creo Que la etiquetación De los medios El afán Digamos De ideologizar Este conflicto Es muy goloso Porque pasa mucho También cuando hay broncas De iglesia Que siempre Le gusta a los medios Encontrar un sector ultra Y un sector guay Por así decirlo Pero yo creo que en esta ocasión No corresponde a los hechos Ni siquiera me parece correcto Donde Maquina Olona Dijo Es que en Vox Hay dos sectores El sector falangista Del señor Buxadell Y el señor Tegasmir Y el sector liberal Del señor Espinosa Los Monteros Con el ala más José Antoniana Falangista Representado por Jorge Buxadell Por Javier Ortega Smith Hay un posicionamiento Más liberal Representado por Iván Espinosa Hay un alma económica Más intervencionista Y un alma económica Más liberal Yo creo que Erra Porque para empezar A ver una cosa Yo creo Que Especinosos Los Monteros Perdón Que Ortega Smith Y Buxadell No están en el mismo En el mismo grupo Y hombre Pero si los dos Vienen del partido Del partido falange Sí Pero creo que en esta historia No han estado en el mismo bando Entre otras cosas Porque Antes de caer Iván Espinosa Monteros Había caído Entre comillas Ortega Smith Que la han dejado Como candidato A la alcaldía de Madrid Pero eso es un cuento chino De no Deja a la settería general Para concentrarse Ya lo era antes Compatibilizando No me creo esa excusa Y cuando echan a Espinosa Monteros Ortega Smith Pone este mensaje En Facebook Querido compañero Y amigo Iván Espinosa Monteros Siento mucho tu dimisión Y mucho más las razones Que la provocan Teóricamente Las razones son personales ¿No? Con lo cual Aunque algunos no han sabido Dice Has trabajado con lealtad y genosidad Aunque algunos no han sabido Reconocerlo Si fuera Teóricamente El sector ganador Se callaría Como va a ser Y decir No le hacía lo mejor Son motivos personales Lo que han hecho Los que están en el sector Digamos ganador Que son en este caso El secretario general Don Ignacio Garriga Y el señor Buxade ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yo creo que aquí No es un tema ideológico Es un tema de pandis Pues sí La pandi El señor Buxade Ha ganado Pero no se molesten en ver No Falange Yo no sé Yo no sé cuánto influye Que el señor Garriga Sea de Buxade O que él sea de Falange Creo que más es de mi pandi Pues ahora mi pandi Pues cae mejor al jefe Y es la que toma el partido Y los que no están En esa pandi Que ha ganado Pues fuera Esa es mi impresión De este conflicto Y yo creo que Nos empiezan a poner etiquetas Y otras cosas Son mucho más simples No es tanto A ver si la línea ideológica Del partido Es más cristianoide O más falangistoide A lo mejor luego Me meto la parte Y resulta que sí Pero a mí me suena más A una lucha por el poder Y ha ganado una pandi Porque Abasca la ha querido Él es el presidente Él sabrá A quién ha querido bendecir Y a quién ha querido Digamos Ningunear Suena infantil Pero es así Espinosa de los Monteros Ya no se va a divertir Tanto como diputado de Vox Y por lo tanto Como es una persona A la que tampoco Le hace mucha falta Ese dinero Concretamente Y obtendrá ingresos De cualquier otra fuente Que él pueda tener por ahí Pues lo deja y punto Se ha quemado de la política Como se han quemado Muchas personas Yo sobre este punto Se lo digo Que Vox dijo Cuando dimitió El señor Espinosa de los Monteros Que era por motivos personales Y 24 horas después Dimitió otro diputado El señor Stigman Quien tenía que haber ocupado Su acta La crisis interna de Vox Se agrava Hoy se ha producido Una nueva renuncia En las filas de la ultraderecha La de Juan Luis Stigman Con la marcha de Espinosa De los Monteros Stigman era el siguiente En la lista Para ocupar su escaño En el Congreso Pero ha rechazado Reemplazar a Espinosa Como diputado Y además Ha renunciado a su cargo En la dirección nacional Del partido A pesar de la renuncia De Espinosa de los Monteros Y la negativa de Stigman A recoger el acta De diputado Que dejaba el portavoz En el Congreso Vox niega una crisis interna La única crisis Que estamos viviendo Es la crisis De los medios de comunicación Y prefieren optar Por crear relatos De ciencia ficción Burdas, mentiras Y manipulaciones Cuando lo vi Dije que También esto es por motivos personales ¿Os va a reconocer Vox Que había un problema interno? Pero bueno Supongo que sabe Que es norma De los partidos Del sector No lo vaya a decir De la derecha Pero igual les molesta De la no izquierda Decir que nunca hay problemas internos Y que todos son temas Tú lo has dicho Pero bueno Pueden ser temas personales internos ¿No? Claro Lo que hemos dicho De los temas de amigos Ahora que en teoría Se ha retirado la política Lo cual quizá demuestre Que es más inteligente Si se aleja De ese mundo ¿Qué epitafio político Le dejas al señor Espinosa A los Monteros? Tampoco es una gran política Muy larga Tiene solo el mérito Que estuvo en la travesía Del desierto de un partido Esa etapa de ir A mítines En los que no había nadie Hay un momento Muy divertido Por cierto No lo voy a poner Que está con un megáfono En un mítin Y están los de cuatro Que ya hemos hecho el programa De cuatro al día De la señora Chaparro De la señora Espinosa Monteros En medio del mítin Unas palabras Para cuatro Unas palabras Para cuatro Y se gira En medio del mítin Espinosa Y dice No moleste Cuatro Te voy a pedir Que intentes hacerle Una pregunta A Iván Espinosa De los Monteros Intentes acercarte Le coloques el micro Y le hagas una pregunta En nombre de este programa A ver Señor Espinosa Perdón Estamos en directo Para cuatro Señor Espinosa Estamos en directo Para cuatro No moleste cuatro Que ya formó parte Un poco de la De la De el eslogan Y ya le hizo gracias A las personas Monteros Y hubo algún mítin Que lo recordaba Y decía A veces hay que decirlo No moleste Progre No moleste Progre Y ya lo convirtió En una especie de Pues fíjate Lo estás definiendo perfectamente Para que Vox Creciera Y le quitase votos A ese PP tibio A ese PP Que no estaba dispuesto A plantearle cara De una forma más vehemente Al PSOE Hacía falta gente Como Santiago Abascal Como Ortega Smith O como Espinosa De los Monteros Era Llámalo No sé si bien Mal necesario Pero era Un tipo de perfil Necesario Para hacer llegar a Vox A donde ha llegado Lo curioso es que El que no ha apartado De la política Al señor Espresas Monteros No han sido precisamente Lo que lo hubiera llamado Los Progres Ni tampoco El señor Iglesias Con su famoso cierre Al salir Al final han sido Los de dentro Así que Quizá en vez de decir No moleste Progre En algún momento dijo No moleste Buxade Y resultó que dijeron No, si el que moleste Eres tú Puede ser El señor Espinosa De los Monteros Que a ustedes Les gustaría Dar un golpe de estado Cierre al salir Señoría